Estas manos llenas de talento son las que dan vida y forma al variado y abstracto material que nos ha regalado la naturaleza. Yo inicié con mi mamá, yo viéndola trabajar a ella, entonces me llamó la atención. Desde muy joven, casi como a los 11 años, yo empecé a ver cómo tallaba. Y yo comencé agarrando las obras que salían de las esculturas que ella hacía, los tuquitos de piel. Y yo venía tallando cosas pequeñas, mascaritas, piecitos, manitos, hasta que yo empecé a hacer cosas más detalladas, más complejas. Un talento que heredó de su madre. Yo comencé a trabajar, verdad, hace 20 años y a él le gustó desde pequeño. Y lo mejor que él siga, lo que nosotros sabemos ya, el arte es muy bonito. Le gustó, comenzó a los 13, 14 años y hasta hoy pues, ya tiene 13 años él está trabajando. Sí, le gustó y vale la pena que aprendan. San Juan de Limay es prácticamente la cuna de la escultura de mármol. Pero este joven, junto a su familia, ha logrado trasladar ese talento al corazón de la capital. La materia prima es la piedra de mármolina que traemos de San Juan de Limay. Pero nosotros hemos venido innovando trabajando madera y la combinación de ambos materiales, madera con piedra. Incluso ahora estamos trabajando metal con madera y metal con piedra. Se llama escultura al arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera u otros materiales. Con dicho trabajo, estos escultores consiguen expresar sus ideas, ya sean estas reales o simplemente abstractas, producto de cómo pueden ser vistas las cosas desde un punto de vista de su mente. Si es un encargo, satisfacer al cliente que el encargo quede conforme a su gusto. Y si es una obra libre, pues de que nosotros la hacemos para algún cliente que pueda potencial pasar por aquí, inspirarnos en algunos aspectos de la vida cotidiana. Pueden ser la familia, pueden ser la naturaleza, pueden ser una innovación, que a veces la innovación proviene de algo que los demás ven sin sentido, pero que tiene una lógica. Este tipo de trabajo es poco visto en Managua. Sin embargo, esto le da un plus a esta familia artesana para poder ofrecer sus obras a los que saben apreciar el arte. Algo que es bonito, darle vida a una piedra, a una madera. Y algo que te nace hacerlo. Le saca forma a lo que tú quieras. Mi mamá, mi papá, yo y ahora mi esposa, también ella. Y espero transmitirle esto a mi hijo también. Bueno, nosotros estamos aquí, aquí en el taller, en el Repuerto San Juan, en la Iglesia Santa Marta, dos cuadras abajo, dos al sur. Y también nos ubicamos sobre la pista suburbana. Ahí a veces nos ponemos a poner esculturas para que sean más visibles hacia los clientes. Con imágenes de Cristian Pérez y edición de Lisette Vargas, para Revista de Sol a Sol, Jacqueline Celedón.